Cristo ha resucitado Verdaderamente ha resucitado Aleluya Entre los testigos de la resurrección del Señor Podemos encontrar de manera especial a San Pablo Pablo no era de los doce apóstoles del Señor del grupo original De hecho, Saulo, como se llamaba antes de encontrar al Señor resucitado Era un hombre dedicado al estudio de la ley de Israel Un fariseo En esta experiencia de fe originalmente Él era un perseguidor de los cristianos Los hechos de los apóstoles nos narran como En el martirio de San Esteban, el primer mártir cristiano Allí estaba Saulo Que no solamente aprobó el martirio de Esteban y del resto de cristianos Sino que él mismo se convirtió en un perseguidor de cristianos Hasta que en un momento determinado Como él mismo nos narra Tiene su encuentro con Jesús resucitado En el camino de Damasco Y escucha la voz del Señor que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pierde la vista después de este encuentro Y la recupera al ser bautizado por Ananías Y entonces, una vez hecho y unido a Cristo por el bautismo Se convierte en apóstol Especialmente de aquellos No solamente que eran judíos Sino no judíos Por eso, se le conoce como el apóstol de los gentiles Pablo comienza entonces Una ardua peregrinación Donde va predicando en diversos viajes por el Asia Menor La palabra del Señor Siempre unido a la iglesia y a los apóstoles Siempre dando testimonio del Señor resucitado Al punto de afirmar Hay de mí si no evangelizo Y esta experiencia del Señor resucitado Este encuentro que le cambió la vida Hace que en sus cartas a las diversas comunidades Que Él va fundando Exprese la alegría Pero también la certeza de la resurrección del Señor Es Él el que dice Si Cristo no hubiera resucitado Vana sería nuestra fe Y en la carta a los romanos nos dice Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en la muerte Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos Así también nosotros andemos en una vida nueva San Pablo dedicó después del encuentro con el resucitado Su vida a predicarle a Él Al Señor Al Señor de su vida A quien le había dado un nuevo sentido Pablo junto con Pedro Mueren en Roma En las persecuciones del emperador Nerón Pero sin duda alguna Es para la fe cristiana Un referente Un testigo de la resurrección Que extendió la luz de la Pascua por el mundo Pidamos al Señor resucitado Que como San Pablo Experimentemos en este tiempo de Pascua De manera especial Su presencia en nuestras vidas Hasta el punto de que podamos decir como Pablo Ya no soy yo quien vive Es Cristo quien vive en mí Aleluya Aleluya Amén.